¡Uno, dos y tres! Medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del Orbe y de las Estrellas, cordialísimo saludo. Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, con licencia, 8278582, nada más y nada menos del Ministerio de Comunicaciones Intergalácticas, lo que me permite comunicarme más allá del Orbe, con todas sus estrellas. Esto es de locos, y tú eres telemedellinense, y estás pasando rico, que se sienta esa energía, ¿eh? ¡Espierta! ¡Ah! ¡Grande, grande, grande! Señoras y señores, esperamos llevarte arte, cultura y entretenimiento, y por esa puerta va a pasar, nada más y nada menos, ¡que Carolina Flores os pina la flor telemedellinense! ¡Eso! ¡Veas, Santi, que además hoy vine de rojo! ¡Pero cierre la puerta, Caro, que siempre se le olvida, mi amor! Hace falta Pascual, hace falta Pascualito. Muy buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en este espacio que hacemos con mucho amor para que ustedes se diviertan en sus hogares en estas noches, que además a veces se vuelven un poquito más rutinarias de lo normal. Hoy tenemos dos invitados de lujo, espectaculares, nos vamos a sumergir en el mundo de la actuación con un hombre espectacular, y ese va a ser nuestro primer invitado. Pero antes de hablar un poquito del Santi, te saludo, buenas noches. Carolina, te voy a dar una nueva noticia, seguimos con el tema del COVID-19, que orbitalmente traslada todas las energías a una nueva dinámica del autocuidado, y por eso te quiero decir algo hoy, quiero que me hagas un sumín, porque no debe ser en vano este mensaje que te damos desde Telemedellín. Bien, ¿recuerda usted, apreciado, Locadia y Locadio, querido, cómo estábamos cuando gestó todo este tema de la pandemia? Que ni queríamos salir de la casa, que nos lavábamos las manos cada ratico. Pues déjeme decirle que eso debe ser una costumbre. Desde Telemedellín, invitamos al autocuidado, para que usted siempre se lave sus manos y esté precisamente en sintonía, como debe ser para abrazar a sus familias, a sus seres queridos, sin más allá que el amor y cero riesgo. Carolina, tenemos un gran invitado, es Andresito, pero usted me va a decir quién es. Santi, es un hombre que lo vimos en un papel muy, muy especial recientemente, pero si vamos a hablar de sus producciones, tiene un palmarés gigante en teatro, televisión y cine. Hoy está aquí para contarnos también todo su proceso de vida, su proceso en la actuación, hablar de su esposa, hablar de Emma, su hija, y qué bueno que esté aquí con nosotros. Es un rostro muy reconocido. Sí, así es, así es. Así que déjeme un fuerte aplauso entonces a Andrés Suárez. ¡Sí! Hola Carolina, Santiago, bueno, muchas gracias por invitarme aquí a Telemedellín, de verdad, que es muy rico estar con ustedes. Para nosotros es un verdadero placer, honor y privilegio conectarnos con una cara reconocida por todos los conciudadanos suyos, es decir, moi y usted, los colombianos, gracias por hacer patria, gracias por uno sentirse orgulloso cuando ve a un actor. Este señor no es de Aratac, este señor se ha formado, es un gran actor y es un verdadero honor, placer y privilegio. Quiero comenzar por tus orígenes. Eres colombo-venezolano, caraqueño, nada más y nada menos. Y en aquella época, porque eres cotemporáneo mío, había las grandes producciones en La Hermana Patria. ¿Has gestado alguno de esos relatos en nuestra vecina Venezuela? Pues sí, Santiago, yo hice en el año 2005, 2006 y 2007, hice tres novelas allá. Hice una novela con Benevisión, hice dos novelas con Radio Caracas Televisión. RCTV. RCTV, así es. Pero ya había empezado acá en Colombia, yo empecé en Colombia mi carrera. Andresito, devolvámonos un poquito a esos inicios, ya nos vamos para ese niño juguetón, ese niño curioso. Y en una época de tu vida, cuando estabas más pequeño, te ganaste tremenda cachetada. ¿Qué pasó? Cuéntenos por qué pasó eso. Ay, 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 y no era en una serie. No, fue una confusión, cara, fue una confusión. Estábamos muy chiquitos, estábamos como en segundo, tercer grado de primaria. Entonces, un amiguito, un compañero del colegio, me dijo que no eres capaz de darme una palmada, me acuerdo muy bien, a Jessica en la cola. Y yo, no, hermano, yo no voy a hacer eso. Y él, en una de esas, pasó por el lado, le pegó la palmada a la niña y yo me quedé así, con los ojos abiertos. Y ella, al voltearse, y ver que yo estaba así, pensó que era yo y me pegó mi cachetada. Apreciado Andrés, también nuestros locos reporteros indagaron que no solamente eres un versado actor, sino que te gusta el triatlón. Entonces, aquí voy en natación, aquí voy, pues, a correr y ya le doy a la biela, y le doy a la biela. ¿Cómo compaginar ese reto de ser un gran actor y deportista? ¿Van de la mano? Pues no va muy de la mano, sobre todo cuando uno quiere ser como un deportista de alto rendimiento, es muy complicado con el trabajo. Sí. Yo ejercí el triatlón, lo realicé muchísimo durante cuatro años, en un tiempo en que no tenía que trabajar mucho o estaba desemplegado. Entonces, aprovechaba el tiempo y me dedicaba a entrenar muchísimo porque me ayudaba mucho estar como un poco libre mentalmente. Lo tengo abandonado desde el año pasado, bueno, nació mi hija, empezó el trabajo muy fuerte, entonces lo tengo prácticamente abandonado. Lo tengo abandonado, aspiro poder el otro año retomar con todo porque es un deporte que me encanta. O sea, todas las tres disciplinas me gustan mucho. Qué bueno. Andrés, entre todos tus quehaceres, a lo que te dedicas, el cine, el teatro, la actuación, ser papá y ser esposo, también hay un lugar muy especial y es el lugar en el que tienes a Dios. ¿En qué momento te conviertes y pasas a ser cristiano y a entregarle tu vida y ofrecer todo tu quehacer a Jesús? Bueno, yo creo que Dios siempre ha estado en mi vida. Para mí es lo más importante, es tener una comunicación con Él, o sea, una continua, un continuo hablar con Él. Y no se trata solo de mí, yo creo que todos en la vida pueden darse esa oportunidad si lo quieren hacer. Dios es una realidad, no es de una ficción ni nada, es algo que está, lo entiendo. Y sencillamente es tratar de tomarse un momento de silencio en la vida y respirar y hablar con Él. Y puedes tener una conversación con Él y puedes escucharle de alguna forma en la vida, en las cosas que van pasando, en tener momentos de meditación en los que puedes de alguna forma buscar una ayuda y buscar que se te clavifique el camino en tu vida. Es algo muy importante para mí. Y Cristo, bueno, Cristo es el estandarte, ¿no? Esta es la figura más importante que hay en la Tierra y que más que Él para tener a alguien a quien seguirle. La energía, el relato, la existencia, el presente. Quien diga que no nos puede unir algo, entonces es un completo ignorante porque de algo nos tenemos que unir. Y es esa energía positiva y propositiva de que estamos vivos, de que estamos construyendo, de que vamos a fenecer. Sin embargo, yo quiero seguir por ese lado positivo suyo porque cuando, como lo decía la flor telemedellinense, usted busca a Jesús, a Dios, y en esos grupos de oración sabe que llega también su complemento, su mujer, el amor de su vida. Qué bonito eso, Andrés. Sí, no, eso fue un regalo, hermano. Ahí se ven las respuestas de Dios, hermano, y sobre todo también los momentos de parar en la vida, de detenerse, ¿no? De no seguir en esa, de pronto, en esa ola en la que venía, ¿no? De la juventud, de ese vertiginoso caminar que llevaba. Y me tomé una pausa en la vida y en esa pausa y en esa conexión con Dios, en esa búsqueda de Él, me trajo el regalo más maravilloso que he tenido, que es mi esposa. Pero que se le note contento mi llave, Andrés, pues, reíste. ¡Epa, gracias! No, totalmente agradecido, totalmente agradecido. Eso es. De verdad que sí, eso es. Y ese proceso de agradecimiento, como tú dices, llegó con un tatequieto, pero con toda. Porque si bien Dios, en el grupo de oración que tú tenías en tu casa, te regaló ese amor de la vida, tu profesión te regaló la manera más bonita de pedirle matrimonio creando un montaje y una obra de teatro para hacerle a ella sentirme... O sea, espérate que esto está de locos, esto está de locos, telemedellinenses, han visto ustedes en múltiples producciones a Don Andrés, pero jamás, jamás, jamás de los jamáses sabía la chiva noticiosa que acaba de dar la flor telemedellinense. Cuéntenos, a verlo, coquerido. No, pero ustedes están muy bien informados. Ah, pero ¿y entonces? Bueno, yo tengo un coach de actuación y un gran amigo que es Víctor Hugo Tres Palazos. Él tiene un teatro en su casa, un pequeño teatro donde hemos hecho entrenamientos y montajes de obra. Entonces yo le dije, hermano, yo quiero proponerle matrimonio a mi esposa. Entonces entre los dos nos crearíamos una obra de teatro, ¿no? O sea, un montaje teatral. ¡Guau! Entonces yo le dije a mi esposa, mira, amor, necesito que vengas para donde Víctor Hugo, que te queremos hacer una muestra. Una muestra, vamos a llevar un público para que la gente vea algo que estamos montando y a ver qué te parece. Y tú nos das tu retroalimentación. Y entonces ya, bueno, sí, listo, claro, de una. Entonces fue y no sé qué. Y entonces, bueno, la sentamos. Habían unos amigos ahí, una gente ahí también para sentar ahí en el público. Y empezamos la obra. Yo entraba así con el cura, con supuestamente un matrimonio que iba a entrar. Yo me iba a casar. Entraba con la hija de Tres Palacios, que era supuestamente mi futura esposa. Que Tres Palacios estaba disfrazada de cura. Entonces, nada, empezó, bueno, si alguien quiere decir algo en contra de este matrimonio, que hable ya o calle para siempre. Yo le dije, yo. Ay, ay, ay. Y como sí, sí, es que estoy enamorado de otra mujer. Ah, qué nota. Me iré al público y le di la mano a ella y la metí al escenario. ¡Wow! Metí al escenario y ahí le propuse matrimonio. Obviamente estuvo un poco perdida. ¡Bueno! Un poco perdida. No sabía qué pasaba. También hubo un silencio muy grande. ¡Qué miedo! Me preocupó, me preocupó, porque le dije, uy, ¿será que me voy a decir que no? Pero no. Dijo que sí. Y nada, fue un momento muy bonito y una forma muy... Le puse el anillo, obviamente. Obvio. Por aquí, don Daniel, le quiere proponer matrimonio a doña Carolina, que es una pareja telemedellinense que queremos. Y ahí se están dando ideas gracias a su hermoso ejemplo. Por ejemplo, apreciada Carolina Flores, la flor telemedellinense, estamos hablando con un man muy teso, que le conocemos mucho más y que nos resalta que investigamos sobre el personaje, porque aquí hacemos cosas locas, caro. Así es, Santi. Andresito, aprovechando que nos cuentas esta historia, sabemos que María, tu esposa, es una top model, una supermodelo, porque además es preciosa y es hermosa. Pero quiero que nos cuentes qué tiene María que la hace un modelo a seguir, qué resaltas de eso de tu esposa, sacando de un lado esa vanidad, porque como te dije, es una mujer preciosa, por lo que se convierte en una supermodelo. Pero, ¿qué vemos hoy de ella y qué hace de ella un modelo a seguir? Mira, Caro, lo que tiene ella, a ver, son muchas cosas, pero a mí lo que de alguna forma, el amor está y es algo que también se cultiva todos los días, pero yo creo que la admiro mucho. Y lo que más admiro de ella es su conciencia, es una persona muy despierta, muy inconsciente, está muy acá en el momento, no tiene reacciones de alguna forma violentas. Obviamente, si tiene que dar su punto, si le molesta algo, lo dice, pero sobre todo es eso, una capacidad de estar en el ahora y en una sabiduría increíble. Yo aprendo de ella todos los días, es una gran maestra, además que tengo. Ay, pero cómo está enamoradito, qué belleza don Andrés. Don Andrés, le agradecemos también por ese cuadro maravilloso, realmente pensamos que está ahí en su casa, pero estamos a esta hora de la noche transmitiéndole a los telemedellinenses más allá de las ocho de la noche. Y sí tengo una gran pregunta, porque ya vimos tu capacidad de amor, tu capacidad histriónica, como encontraste a la mujer, pero quiero hablarte, porque no solamente eres papacito, eres papá y eres padre de Ema. ¿Qué significa Ema para tu vida, lo que ha dio querido? Hombre, Santi, eso es un, mira, eso es un cambio de vida muy, muy perraco. O sea, eso es, o sea, yo soy una persona antes y después. Pues, en el sentido que sí, que es el cambio de vida total. Antes me preocupaba, sí, uno puede preocuparse por la esposa, por la pareja, pero en fin, pues ella es una, ella es adulto, ¿no? Ella, pues tiene sus aspiraciones, tiene su trabajo, tiene sus sueños, es independiente. Por lo tanto, yo también, ¿no? Yo también, pues, soy muy independiente, tengo mis proyectos, ¿no? Siempre he preocupado de alguna forma en evolucionar yo como persona, ¿no? Pero cuando viene este ser a tu vida, mira, ya no vuelves a dormir igual, sencillamente, vives en son de como ella esté. A mí me da mucha risa, yo estoy escribiendo y escribo con un amigo, entonces cuando se despide de mí, me dice, saludos a la patroncita. ¡Claro! Y mira, y no hay un apodo mejor que ese, hermano, es una patrona, es una jefe que uno tiene ahí que mide, yo no sé cuánto medirá ella, 50 centímetros, pero es la patrona, hermano. Mejor dicho, me dice, sí, hazte aquí y ahí me tengo que sentar. Dios mío, Andrés, uno pensaría que por la vida, que llevas la vida de actor, la vida de estar en las tablas, la vida del cine, ser esposo, estar entregado a Dios, y ahora esta faceta que estás como papá, que nos cuentas que te cambió la vida, tienes algo muy especial y es que dices que todo está escrito y por ende llevas tu vida de manera tranquila, pausada y bien pensada. ¿Por qué dices esto y cómo repercute en tu quehacer diario? Pues, hombre, es una cuestión de fe también, claro, eso está escrito. Respeto, obviamente, la fe de las otras personas, yo no me trato de imponer, pero sí es algo que creo y es que esto es un río. Esto es un río, ¿verdad? Y hay piedras y hay baches y hay, de pronto, remolinos en ese camino, en ese río. Y están y van a pasar y va a haber una cascadita y va a haber, pues, venir el agua calmada en el río. Pero, ¿entiendes? Lo único que yo puedo hacer, yo no puedo hacer mayor cosa para cambiarlas. ¿Entiendes? Lo único que puedo hacer es aceptar lo que vengo. Obviamente no es fácil, habrán cosas que no son fáciles de aceptar, pero yo creo que saber que no tenemos el control nos libera muchísimo de mucho estrés y de muchas cosas que nos van a generar malestar. Estamos nada más y nada menos con una cara reconocida por todos, un grandísimo actor que nos está regalando su tiempo y su talento. Don Andrés, dentro de nuestros locos reportajes, porque estamos locos, locos de amor por la vida, por los medellinenses y por el canal local más grande del Orbe, que es Telemedellín, descubrimos, loco querido, algo. Así como un primo hermano, cuando camina por unos baldocines, no le gusta pisar la raya, pero descubrí que a usted le encantan las horas redondas. O sea, si a usted lo llaman a las 9 y 17, señor, a las 10. ¡Horas redondas! Sí, hombre, uno tiene ahí, yo creo que uno tiene ahí sus desórdenes compulsivos mentales un poquito. Yo creo que todos estamos un poquito locos, así como ustedes, ¿no? La locura es algo que está con el ser humano, y sí. Eso es ahí uno, es un toque. ¿Vos sos como Eber Vargas, que le toma fotos a las 11 y 11, a la 1 y 11, porque le hablan Los Ángeles, o qué? No, es una vaina, hermano, que sí, yo tengo que, a ver si lucho contra eso, no sé. Y es que, no sé, pues van a ser las 12, y yo estoy haciendo algo aquí en el celular, no sé, estoy trabajando, y yo no, a las 12 voy y me paro y me voy y me siento un café. Y eso me da satisfacción. Es una locura, es una locura, pero bueno. Es de locos, es de locos, y estamos en de locos, con un grandísimo actor, pero le tengo que decir que hay una dama muy bella, reconocida en Medellín, como la flor telemedellinense, Carolina Flores Ospina. Andrés, en todas tus producciones, y nos devolvemos, digamos, desde padres e hijos, de ahí en adelante vienen para ti muchos personajes buenos, malos, que el cura, que esto, que lo otro. ¿Cómo hacer para no... Qué risa, Caro, que esto y que lo otro. Así es. ¿Cómo hacer para no juzgar el personaje? ¿Cómo hacer para hacer lo propio? Y para que muchas veces, digamos, en los de malos, se encuentran esas corrientes o esos choques que tenemos nosotros, los seres humanos, como valores, y que lo tienes tú, como Andrés. Excelente pregunta. Sí, Caro, mira, yo creo que lo principal es, como persona, es saber que no somos ni buenos ni malos. Total. Porque si sabemos que no somos, si no somos ni malos, no nos ponen una posición como de pequeños dioses. Somos seres humanos y ya está. Ahora, si yo parto de ahí a la hora de afrontar un personaje, ¿verdad? Yo no me pongo a pensar, este tipo es malo, ¿no? Este tipo es así por cosas de la vida que le han ocurrido. Entonces, yo lo justifico y desde ahí parto. Es un ser humano que existe, que es real, que él es ni bueno ni malo como yo. Entonces, desde ahí lo asumo, desde no juzgar, como no debemos juzgar a nadie en la vida, ¿verdad? Esa no es nuestra labor, igual hago con los personajes. Bueno, don Andrés, seguramente usted ha tenido que aprenderse libretos. Quizás fue adolescente como todos y le tocó aprenderse algún texto para alguna prueba. Pues déjeme decirle que llega el momento culmenito, mayúsculo por demás, en de locos. Usted sigue en lo cuestionario. En lo cuestionario vamos a medir cuál es tu capacidad, cuál es tu conocimiento y tenemos ayudas por demás. Entonces, la flor telemedellinense, Calorina Flores Ospina, le va a indagar algunas preguntas, preguntas de sí o no. O sea, son fáciles, pues o meloco, no te vas a estresar. ¿Listo, Andresito? Listo. Bueno, Andresito, mira, súper fácil. Yo te doy la opción y tú me das la respuesta acertada o un sí o un no. ¿Listo? ¿Listo? Listo, hágale. ¿Comida favorita? Hamburguesa. ¿Ciudad o campo? ¿Ciudad o qué? O campo. Campo. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Sí o no? No. ¡Ay, lo vaciló! ¿Te gustaría tener un superpoder? Si es sí, ¿cuál? ¿Superpoder? Eh, de pronto, la fe, me parece un gran superpoder. Listo. Eh, ¿y pasatiempo favorito? Eh, me gusta escribir, mucho. ¡Listo! La última pregunta y está bien difícil, loco, y qué pena si salimos bravos. ¿Crees en la buena energía? Sí, claro. Pero por favor, lo eres. Señoras y señores, pasamos rico con un principal actor colombiano, don Andrés Suárez. Le conocimos más cosas de lo que usted había indagado en él, en cualquier revista. Señoras y señores, Telemedellín y los telemedellinenses le vamos a enviar a don Andrés Suárez los electrochoques de la buena suerte. Quiero que desde casa me ayuden. Señoras y señores, ojo, ojo, que estamos pasando rico y lo vamos a recargar de energías. Dor Andrés Suárez, apenas termine el conteo regresivo, va a sentir usted por su cuerpito que ya tiene cenizas, que tiene canitas y entraditas. Los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1, Ignition Sequence Time. Los electrochoques de la buena suerte. Movesti Andrés, arde ese sed. Se quema el cuadro de día. Está de noche en Cundinamarca. Don Andrés Suárez, arde los electrochoques de la buena suerte. Muy bien, bueno, muchas gracias por esos electrochoques. ¿Quedaste recargado de energía? Y despeinado. Despeinado. Listo, para que cerremos con esta pregunta y hablemos del personaje que estás. Y que podemos ver en este momento en verdad oculta. Este personaje es muy particular porque siento que es un hombre muy noble, que busca y espera a su esposa, que quiere que no corra tantos peligros. ¿Se parece un poco al Andrés que vemos? ¿Ese Andrés calmado, ese Andrés pausado? ¿O cómo afrontas este personaje? Sí, bueno, sí, yo soy un poco sobreprotector. Sí. Es ahí, no sé si es tan bueno o no. Sí, inclusive con mi esposa muchísimo. No, en ese caso yo no sería capaz de estar con una policía. No, no, mejor dicho, el estrés me mataría. No, no puedo, no puedo, no, no sería capaz. En este aspecto sí son muy diferentes con ese personaje. Qué bueno, Andrés, de verdad que estamos plácidos con que nos hayas acompañado. Gracias por tus palabras, por tus enseñanzas, por mostrarnos que la fe realmente sí mueve montañas. Y qué rico que te podamos seguir viendo en muchas, muchas producciones más a nivel nacional y a nivel internacional. No, gracias, cara, por esos deseos. Todo lo mejor para ustedes también, para ti, para Santiago. Y bueno, mucho éxito también con ese programa que les vaya súper bien. Gracias.